Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Cartas mancheadas de sangre Muchas palabras vacías Lo que tú dijiste Escribiste la sangre No tengo más que hacer Que recibe tus cartas vacías No hay nada que hacer Tus cartas son llenas de sangre vacías No tengo ni nada que hacer Quiero adquirir tu veneno Gota a gota No tengo más nada que hacer Quiero ver cómo escribes Veneno en papel Blanco como era mi ser Pero tú negro Ya con veneno Eres veneno No te necesito Cartas vacías Llena de sangre Tú escribiste Todas mis pasadillas No tuviste que hacer Con tus cartas No te necesito No te necesito Cómo fui abarotada Caemos, no levantamos Mano a mano, pero tú quiero Que estés mejor, yo no te quiero En mí Vida 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 Gracias.